Bueno, además de estar trabajando acá ya hace un tiempo en el cine-teatro, ahora tengo la posibilidad de estar actuando con la obra que se llama La Prudencia, es un texto de Claudio Gottbeter, y este grupo de teatro es un grupo de Paraná, que ya la obra la hicieron con otro elenco, en diferentes lugares, luego se modifica en un proceso de creación y de ensayo, y se llaman a nuevos actores, en este caso actores varones, a interpretar estos personajes de tres señoras, y se llegan a mí y me convocan a participar para reemplazar a una de las actrices que no podía más estar, así que cuando la hice por primera vez fue un toro, le llamamos nosotros, que es un reemplazo al rompirraje en esas palabras, pero bueno, el proceso siguió continuando y ya la obra funciona muy bien. Bien, ¿cómo se desarrolla la obra? ¿Cuál es en sí la temática y el mensaje que a lo mejor deja en el público? Bien, La Prudencia es una comedia con humor negro, pero aclaro que es para toda la familia, y son tres mujeres aparentemente de una clase social acomodada, pero quizá por alguna que otra crisis económica venida a menos, en algún departamento de Buenos Aires, en las que están como muy atravesadas y sobre todo muy asustadas por esta cuestión de los medios de comunicación, las noticias sobre la inseguridad, y tienen mucho miedo de la fuera, y de repente hay un llamado a la puerta, una amiga que aparece, y ahí aparece no solo la presencia de la amiga, sino muchos miedos y prejuicios de abrir a ver qué es lo que sucede. Es una comedia muy cómica justamente. Seguro. Cualquier similitud a la realidad es pura coincidencia, porque seguramente muchas personas se van a sentir identificadas. Y quizás sí, la verdad que el teatro funciona como espejo también de la realidad humana un poco, y la verdad que yo creo que a veces cuando el público la mira, siente, viste, como decía esta cuestión, la vi a mi abuela, la vi a mi tía, viste que por ahí la gente grande a veces, de una edad muy avanzada obviamente, tienen como un poco de miedo de la fuera. Entonces esto es como que es una parodia un poco de eso. Exacto. Promete ser una temática interesante para que vengan al cine, sabemos que las instalaciones cómodas de este lugar hacen a que todo el público pueda acercarse. Sí, la verdad que la biblioteca y Takurú están trabajando para que este espacio funcione cada vez mejor. Y hay calefacción, hay un lugar muy cómodo para estar, así que la verdad que es un placer ver siempre teatro. Está bueno que no solo se apoye esta obra, sino que se apoye todo lo que sucede aquí adentro. Por suerte los precios son súper accesibles comparado con otros espacios u otras grandes ciudades. Están trayendo obras de teatro o también shows musicales muy seguido, con un precio muy accesible, que eso ayuda a que la gente se pueda acercar. Exacto. ¿Las entradas ya están, digamos, a disposición de quienes estén interesados? Sí. Se pueden acercar a la Biblioteca Popular, que a comprar las entradas anticipadas salen 100 pesos, y si son socios de la biblioteca, 80, y si no, directamente la pueden comprar aquí en Puerta, 120, que es un poquito más arriesgado, pero bueno, supongo que va a haber capacidad porque la sala es muy grande. Exacto. Recordemos qué día y en qué horario. Bien, entonces este viernes 3 de agosto a las 21 horas, acá en el Cine Rivadavia, La Prudencia.